Bueno, le toca cambiar la mamama de filtro de aire Vamos a llamar al mecánico Juan Mecano ¿Aló? Ah, chica madre, este no es Vamos a borrarlo, rapidito ¿Aló? ¿Qué me acuerdo? ¿Verdad? Hay una presentación usted Simón, fíjate que le quiero cambiar filtro de aire y arreglarle una parte de la luz trasera Ah, tengo que quitar el sillón Ah, ok, va Ajá, ¿Ves? Ahí para acá, va, va, si no Ok, muy bien Ah, tío, ya comenzó el lago Ahí te lo pedimos, afílate En este tutorial vamos a aprender como desmontar la luz trasera ¡Ajá, lijadas! Respetamos el espacio de los patrocinadores Y el filtro de aire de esta moto Después de quitar las tapas laterales empezamos a quitar los tornillos Importante, los tornillos tienen que quedar a la vista del sillón Desmontamos el sillón, empezamos a apretar Los tornillos que agarran la base de la luz de stop Revisamos que la luz quede bien Continuamos con el filtro de aire para quitarlo Vamos a traer la sierra Cortamos arriba, cortamos abajo, limamos los cortes Sacamos el martillo Porque en el martillo todo se puede arreglar y solucionar Quitamos el filtro de aire Listo, presto y dispuesto Esta es la manera más sencilla Luego, luego ya checamos Que todo esté bien, que todo esté en su lugar Antes de ir a probarla Nada, aparentemente todo bien Pero me sobraron tres tornillos Si no sobran tornillos No eres buen mecánico Unos momentos después Creo que ya recordé donde era Unos momentos después Unos momentos después Unos momentos después